Clase, este vídeo te mostrará cómo construir un triángulo equilátero inscrito en un círculo usando sólo un compás y una regla. Así que vamos a usar la idea de la circunferencia para ayudar con esto. Así que la circunferencia mide la distancia alrededor de un círculo. La circunferencia es igual a 2pi por r. Y recuerda pi, por lo general nos aproximamos a 3 y 14. Entonces, para esta idea, decimos que pi es aproximadamente 3. Eso significa que esta circunferencia es 6 veces el radio, 6 veces el radio. Así que lo que vamos a hacer aquí es hacer que tu brújula coincida con el ancho de tu radio. Así que queremos medir desde el centro del círculo hacia el lado del círculo para que nuestra brújula sea exactamente igual que el radio del círculo. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un punto de partida. Así que me gusta elegir un punto cerca de la parte superior. Entonces, para crear un triángulo, necesitamos 3 piezas, pero en realidad vamos a usar esta idea de 6 para ayudar con eso. Así que lo que vamos a hacer es elegir el punto de partida, pero vamos a poner un alfiler, un alfiler en ese punto, y recordar que nuestra brújula es la misma que el radio. Vamos a dar la vuelta al círculo, y serán unas 6 veces. Así que hay 1, voy a mantener mi radio igual, para que mi brújula no cambie. Mueva mi brújula a ese arco que acabo de crear y vuelva a marcar. 2, 3, 4, 5, y luego deberíamos ver que 6 nos lleva de vuelta a ese punto de partida. 2, 3, 4, 5, y luego deberíamos ver que 6 nos lleva de vuelta a ese punto de partida. Ahora ten en cuenta que puede que no sea exacto porque pi no es exactamente 3, pero va a estar muy cerca. Así que tengo 6 plazas. Recuerda que solo necesito 3 de ellos para crear un triángulo equilátero, así que vamos a usar todos los demás. Así que voy a usar mi superior, omitir este, usar este, omitir este, usar este. Así que tengo 3 puntos. Esos van a formar los vértices de mi triángulo. Así que vamos a conectar esos puntos usando una regla. Bien, hemos creado un triángulo equilátero que está inscrito en este círculo, por lo que mis tres lados son equivalentes. Muy bien, ahora pueden probar uno por su cuenta. Gracias por mirar.